Usted es el culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrados Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera por vencer El miedo de besarlo Usted Usted No juegue con mis penas No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Ni con mis sentimientos Me mata Me mata Me mata Me enloquece Y hasta la vida diera por vencer El miedo de besarlo El miedo de besarlo